Hola, soy Fernando Pacheco y mi nombre futbolístico es Pacheco. Hola, me llamo Pau Torres y mi nombre futbolístico es Pau. Hola, mi nombre es Javier Carquio y mi nombre deportivo es Carquio. Hola, soy Raúl García Carnero y mi nombre deportivo es Raúl García. Hola, soy Daniel Estrada y mi nombre futbolístico es Daniel Estrada. Hola, soy Víctor Aguilar de Cisneros y mi nombre deportivo es La Guardia. Hola, soy Sienjo Pellegrín y mi nombre futbolístico es Pellegrín. Hola, soy Iñaki Sáenz y mi nombre deportivo es Iñaki. Hola, soy Aritz Borda y mi nombre futbolístico es Borda. Hola, soy Iñaki Sáenz y mi nombre deportivo es Eidar. Buenas, me llamo Julián Gerda Vicente y mi nombre deportivo es Yuli. Hola, soy Daniel Pacheco Lobato y mi nombre futbolístico es Daniel Pacheco. Hola, soy Facundo Gichón y mi nombre deportivo es Gichón. Hola, soy Sergio Mora Sánchez y mi nombre futbolístico es Sergio Mora. Hola, soy Manuel Alejandro García Sánchez y mi nombre deportivo es Manu García. Hola, mi nombre es Daniel Avalo Paulos y mi nombre futbolístico es Daniel Avalo. Hola, soy Kiko Femenía y mi nombre futbolístico es Kiko. Hola, soy Hernán Bernardelo y mi nombre futbolístico es Bernardelo. Hola, mi nombre es Yago Álvaro Viver y mi nombre futbolístico es Yao. Hola, soy Sergio Llamas y mi nombre deportivo es Sergio. Hola, me llamo Lovidán Enlas Torres pero mi nombre futbolístico es David Torres. Hola, soy Manu Barribe y mi nombre futbolístico es Manu Barribe. Hola, soy Eiffel Tolero y mi nombre futbolístico es Kiko.